En Dios capítulo 12 Dice la palabra del Señor No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Natema a Jesús Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría Repetimos el 7 Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho Y de momento paramos ahí y luego vamos a continuar Padre querido Oramos para que por el poder del Santo Espíritu Tu palabra corre y sea glorificado Y aquí tu presencia nos ministra en una forma poderosa Espíritu Santo Áblanos Dios el Padre sea glorificado Tu Iglesia sea edificada y Satanás sea vergonzado En el nombre de Jesús Dicen Amén Aleluya A mí me llamó la atención hace tiempo este pasaje Me llamó la atención porque consideré o me pareció ver más el Espíritu Santo me dijo ver lo importante que es que las iglesias o la iglesia del Señor en el mundo las congregaciones pues podamos analizar y poder ver qué es lo que Pablo está queriendo enseñar con este capítulo qué es lo que está queriendo decir a la iglesia a la iglesia del Señor y a la congregación concretamente a la congregación en Corintios Él empieza Él empieza diciendo el motivo la razón por la que la razón por la que voy a deciros está diciendo esto no haciendo una parafrasis la razón por la que voy a deciros lo que a continuación voy a deciros la razón es la siguiente que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales o sea Pablo dice lo que voy a deciros no es porque me apetece o porque hay que tocar algún tema sino porque quiero yo que sobre esto sobre este tema en particular no estéis ignorantes entonces si Pablo en su ministerio apostólico y en su teología dedica tiempo un tiempo específico y además bien claro no quiero que ignoreis si lo hace porque él considera que es muy importante que la iglesia no ignore lo que él quiere enseñarles digo yo que esto tendrá cierta importancia dicho esto ya surge una primera pregunta que importancia damos a los dones espirituales ya la pregunta viene sola si Pablo cree que es muy importante que dedique todo un capítulo en Corintios y el 14 también habla concretamente del ejercicio de alguno y luego enseña también a los Efesios acerca de los dones y comparte con romanos también acerca de los dones esto tiene importancia Pablo le da importancia el problema es que las iglesias con el tiempo hemos menospreciado los dones les hemos restado importancia y la iglesia se ha convertido en una iglesia que tiene activismo pero no actividad ruido pero no desarrollo apariencia pero no crecimiento estoy siendo claro entonces que necesita hoy la iglesia del señor es volver a considerar lo que la biblia dice lo que la biblia enseña y lo que la palabra establece que tú y yo debemos detener porque es la voluntad de Dios que lo tengamos y además que podamos ejercer lo primero que quiero decirte es que tú tienes dones tú me puedes decir yo no yo no tengo ningún don hermano te digo estás equivocado tú tienes dones lo que pasa que no lo sabes posiblemente tienes más de uno lo que pasa es que lo ignoras no lo conoces por eso crees que no lo tienes así que esta palabra se titula descubriendo los dones que Dios te ha dado lo quiero hermanos que ignoréis y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios esta noche pues disipe toda ignorancia que podamos tener todos aquí todos y que el Espíritu Santo nos dé luz porque no queremos ignorar lo que Dios quiere que sepamos no queremos ignorar lo que Dios quiere que sepamos pero no queremos meternos a saber lo que Dios no nos ha revelado o lo que no quiere que sepamos porque porque él es Dios y no podemos saberlo todo ni Dios nos ha revelado todo él ha dicho que lo que está escondido está escondido para él pero lo revelado es para sus hijos así que nosotros tomamos el Espíritu de sabiduría y de revelación que enseña Efesios capítulo 1 versículo 18 y decimos queremos saber todo lo que Dios quiere que sepa y queremos conocer lo que Dios quiere que conozcamos conociendo la voluntad de Dios así que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales sabéis que cuando eran gentiles se os engañaba llevando como se os llevaba los ídolos mudos o sea estando en vuestra ignorancia y andando lejos de Dios se os llevaba a los ídolos y a ellos servíais él aclara y dice quiero deciros que nadie está hablando por el Espíritu Santo si llaman a Jesús pero que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu ahora que que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo lo que Cristo dijo el que conmigo no recoge desparrama sabéis lo que está diciendo nadie puede decir nadie que se llame anatema a Jesús es decir nadie que vaya contra Jesús será por el Espíritu Santo nadie que vaya contra Jesús que haga algo contra Él nadie estará haciendo esto por el Espíritu Santo pero nadie llamará a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo es decir cuando alguien va contra Jesús está actuando en un Espíritu contrario al Espíritu Santo pero cuando alguien va en voz de Jesús cuando alguien va acercándose a Él buscando a Él esto es por el Espíritu Santo lo que está enseñando el Apóstol es que el Espíritu Santo siempre te lleva a Jesús ¿entienden esto? el Espíritu Santo siempre te llevará a Jesús pero más aún escúchame esto el Espíritu Santo no viene donde no está Jesús nunca nunca vendrá el Espíritu Santo donde no está Jesús dice mi Biblia que cuando había que ungir a los sacerdotes había que ungirles aquí en el lóbulo de la de la oreja había que ungirles los pulgares dice mi Biblia con sangre del Cordero dice y después los ungirás con el aceite del anciano y eso a mí me atrapa me gusta tanto porque primero sangre y después aceite primero la sangre luego el aceite primero la sangre luego el aceite la sangre habla del Hijo el aceite habla del Espíritu Santo nunca vendrá el aceite si primero no está la sangre si no está Jesús nunca vendrá el Espíritu Santo por eso la Biblia dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguien me abre yo voy a entrar donde no está Jesús no está el Espíritu Santo la Biblia dice donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad de manera Jesús viene el Espíritu Santo el Espíritu Santo reposa donde está Jesús y a la iglesia de la Odisea he dicho iglesia de la Odisea le dijo estoy a la puerta y llamo si alguien me abre ¿qué le dijo a la iglesia? estoy ¿dónde? a la puerta pues estaba lento estaba en la puerta si alguien me abre alguien hay alguien dice hay alguien que me abra si me abren yo entro y cenar con él estaba a la puerta si Jesús no estaba adentro tampoco lo estaba el Espíritu Santo el extraño mando me deja de entrar ahora ¿por qué dice Jesús estoy a la puerta? la palabra es la siguiente porque tú dices me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad soy rico me basto solo no necesito a nadie dice el Señor pero yo te digo que eres pobre miserable ciego y desnudo unge tus ojos con colirio para que veas ponte vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y compra de mi oro refinado en fuego y vestiduras blancas porque vengo pronto para hablar contigo había una actitud de soberbia había una actitud de independencia de anarquía que hacía que Jesús estuviera a la puerta es decir no dentro a la puerta de manera que si Jesús no está dentro el Espíritu Santo tampoco y si donde está el Espíritu Santo hay libertad donde no está hay cautividad por eso hay iglesias en las que entras y notas un ambiente raro y hay de todo menos Dios hay exhibicionismo hay demostración de valores personales hay lugar para todos cada uno tiene su lugar donde exponerse donde mostrarse donde empantallarse el joven el viejo el niño la niña el predicador el candidato el del coro la del coro la anciana el otro todos tienen su lugar donde empantallarse donde mostrarse pero Jesús no aparece por ningún sitio ¿qué ocurre en la iglesia? en la iglesia en la congregación en un ambiente raro los demonios están por allí turbando molestando impidiendo ¿qué está pasando? el ambiente es raro la gente no entra no disfruta qué es lo que está pasando la palabra choca las actividades no producen no vienen miembros no se convierte nadie la iglesia está seca ¿qué está pasando? ¿será que está Jesús dentro o estará fuera? y estoy seguro que tú como yo conoces alguna iglesia en estas condiciones pero hoy queremos decir Jesús nosotros no queremos que estés en la puerta queremos que estés dentro y además de estar dentro que seas en nosotros Rey y Señor y declaramos tu señorío sobre nuestra vida y decimos que nadie va a reinar sobre nosotros sino sólo tú Jesús Amén 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 de manera que cuando el Espíritu Santo está el ambiente cambia Amén Donde no está el Espíritu Santo hay odio hay rencores y la gente no se habla ni se mira se odian tu achillo aquí sí cosas raras mira ha visto esto sería que la otra viene guapa que viene guapa que mal le queda el vestido esta cosa rara ¿no? y la otra que viene guapísima y la otra viene que pa' qué pero claro hay tantas cosas ahí dentro pero donde está el Espíritu Santo dice eso no me gusta ni la verdad es eso si está a su lado hablando tomando un café no así Señor perdóname gloria a tu nombre porque está el Espíritu Santo queremos que esté el Espíritu Santo aquí enriqueciendo nuestra vida lo queremos amén esto es gloria a Dios si en los coros no está la vida del Espíritu Santo solo habrá música si en los predicadores no está con nosotros el Espíritu Santo extendiendo su mano y dando vida a la palabra pues no seremos más que palabreros pero cuando el Espíritu Santo está todo cambia amén ¿estáis casi de acuerdo conmigo? amén todo cambia cuando el Espíritu Santo está aleluya hay gente que no quiere que esté el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trae revelación ¿me oye alguien? el Espíritu Santo trae revelación el Espíritu Santo te dice este Espíritu que está traiendo es de Dios pues las manos se reprenden y la gente no quiere eso el Espíritu Santo te trae revelación este está actuando en un espíritu en un espíritu contrario en un espíritu de Absalón este trae un espíritu de Herida y este trae un espíritu de Maestrillo y este trae un espíritu y cuando tú empiezas a verlo la gente no quiere que tú tengas ese espíritu pero ¿qué le vamos a hacer? hemos recibido el Espíritu Santo de Dios tenemos el Espíritu Santo y queremos operar en el Espíritu Santo así que no quiero hermanos que ignoreis y estas cosas pues no quiere Dios que las ignoremos verás que quiero decirte llega Felipe a Samaria empieza a predicar la gente como que se convierte como que viene hay un aparente arruinamiento bueno y Felipe pues abraza todo lo abraza luego llega el apóstol Pedro llega allí y empieza a imponer manos para para que venga la persona plenitud desarrolló y dones del Espíritu Santo a la congregación al imponer manos Pedro la Biblia dice que hablaban lenguas había uno allí que se había convertido aparentemente y que Felipe lo abrazaba como un miembro más de la iglesia de Samaria cuando ve y pone manos a Pedro le dice Pedro toma este dinero dame ese poder que tú tienes porque yo también quiero imponer las manos a la gente y que reciban el Espíritu Santo y Pedro no le dice no mira un momento claro esto lo dice porque es nuevo porque lo conoces porque claro eres ignorante no ven y le enseña más correctamente no no dice eso la Biblia y si Pedro no lo dijo es porque porque vio que no era esa la línea no era ese espíritu no era ese lo que estaba pasando porque eso puede pasar por eso pero en este caso no estaba pasando por eso y Pedro dice tu dinero pero está contigo porque piensas que el don de Dios se compra con dinero en prisión de oscuridad y maldad veo que estás por tanto arrepiéntete ¿cómo se llama eso? espíritu de revelación de Dios ¿cuánta gente está siendo engañada y tiene a su lado gente que no procede del santo templo de Dios que no procede del santo espíritu de Dios ni es el espíritu de Dios que lo usa pero por ignorancia abrazas y tienes cerca instrumentos que el diablo está usando para dañarte a ti y dañar a otros iglesias que viven ciegas en cuanto a la revelación y extienden las manos sin darse cuenta de que a veces entre el medio del trigo viene cizaña y nosotros no somos quienes para levantar la cizaña pero necesitamos revelación para verla ¿está escuchando alguien aquí? ahora ¿esto cómo se ve? ¿dónde se aprende? ¿en libros? ¿dónde se aprende? ¿en la escuela? no, no esto lo enseña el Espíritu Santo de Dios ¡amén! ¡amén! ahora nos quiero nos quiero hermanos que ignoréis y sabíais que se os llevaba y que los mudos ahora en el versículo 7 dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho ¿me estáis escuchando? ¿verdad? ¡amén! a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho ahora al hablar de la manifestación del Espíritu ¿de qué está hablando? Pablo usa un término técnico que es la manifestación del Espíritu pero ¿a qué se está refiriendo? ¿de qué habla? ¿a qué llama Pablo la manifestación del Espíritu? pues no es otra cosa sino que a los dones a los dones porque ahora si te das cuenta versículo 8 dice porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu ¿te das cuenta? entonces dice a cada uno porque a cada uno ¿por qué? ¿por qué? si la razón de que os estoy diciendo que la manifestación del Espíritu es dada para provecho os digo esto porque a cada uno a cada uno es decir está diciendo que los dones son la manifestación del Espíritu me gusta a mí eso los dones son la manifestación del Espíritu de manera que si no hay dones fluyendo ¿cómo se está manifestando el Espíritu Santo? ¿dónde están los dones que Dios ha dado a la iglesia? la iglesia que tiene los dones apagados enmudecidos que no se ejercen no hay actividad del Espíritu Santo manifiesta dice a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu el Espíritu Santo puede que esté que está ahí pero no está manifestándose con dones a cada uno le es dada a cada uno mira esa palabra le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? para provecho ¿para provecho de quién? de la iglesia o sea lo que Dios te da a ti por el Espíritu no es para tu provecho es para el provecho de la iglesia ¿qué le es dada? la manifestación del Espíritu en la iglesia donde no hay manifestación del Espíritu está los dones apagados está el Espíritu Santo sin una actividad general una actividad corporativa en la iglesia y nadie dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu ¿qué significa esto? que aquí nadie podrá ser útil predicadores músicos intercesores intercesoras jóvenes ancianos poetas escritores X lo que tú quieras hacer para Dios nunca podrás hacerlo si no es por la capacitación del Espíritu Santo de Dios y esto tenemos que tenerlo bien claro y bien aprendido es solo por el Espíritu Santo de Dios ahora les dada por el Espíritu dice ahora a cada uno de vosotros quiero que escuches esto les dada la manifestación del Espíritu ¿cómo es esa manifestación del Espíritu? vuelva el 8 por favor porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría un segundo esa es la manifestación del Espíritu ¿te das cuenta? porque esa es la manifestación del Espíritu en diferentes formas mira sí a otros a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu sabiduría ciencia fe y sanidades diferentes dones pero todos por el mismo Espíritu me gusta me gusta a mí eso ahora lo primero que ignoramos muchos de nosotros acerca de los dones yo lo ignoraba hasta que lo aprendí claro pero lo ignoraba también porque es así lo que nos enseñaron se decía de los corintios se decía los corintios tenían los nueve dones se decía ¿no? los nueve los nueve indicaba que ese es el número de dones ¿no? y son mucha gente que cree que son nueve los dones ¿no? son nueve los dones que pueden aparecer en corintios pero si tú vas a la lista de romanos en la lista de romanos aparecen dones que no aparecen en corintios pero si luego te vas a Efesios en Efesios aparecen dones que no aparecen ni en romanos ni en corintios y así sucesivamente son muchos innumerables no son nueve son innumerables los dones del Espíritu Santo innumerables no son nueve son innumerables ahora el apóstol dice a uno fe a otro palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia a otro sanidades a otro milagros a otro profecía a otro hablar lengua y empieza a decir como los dones se desarrollan donde en la iglesia y a quien es dado a todo dice a uno a otro a uno a otro para que una iglesia crezca como debe de crecer el Espíritu Santo reparte a todos y porque reparte a todos para que todos podamos desarrollarnos quiero que miremos la biblia dice que la iglesia es un cuerpo ¿cuantos saben esto? la iglesia es un cuerpo eso dice el apóstol Pablo ahora en el cuerpo dice que hay diferentes miembros esos tan romanos y dice el apóstol Pablo que así como el cuerpo lo componen diferentes miembros los unos de los otros pero todos pertenecen al cuerpo así nosotros teniendo diferentes dones todos servimos al Señor ¿verdad? es lo que esto quiere decir el apóstol Pablo ¿qué es ser un miembro y qué es tener el don? son dos cosas diferentes ¿verdad? mi mano es un miembro de mi cuerpo ahora Dios a este miembro de mi cuerpo le ha dado unas capacidades que eso es el don la capacidad de para un don es la capacidad de para ¿escuchas esto? un don es la capacidad de para de manera que si no está el don nadie tendrá la capacidad de para tiene que estar el don ¿cuál es el problema? que muchas veces hemos puesto a predicar a gente que no ha recibido el don el llamado hemos puesto en el coro a gente que no tiene el llamado hemos puesto a hacer cargos en la iglesia a gente que no tiene el don no tiene el llamado son un estorbo son una piedra de tropiezo todo lo impiden son un mal testimonio predican y no edifican cantan y no hacen bien lo que hacen lo hacen mal porque no tiene el Espíritu Santo que es la capacidad de para pero cuando tú llamas a alguien a predicar al coro al alabanza a la intercesión a cualquier llamado y ha recibido el llamado de Dios esta gente que tiene la capacidad de para y lo va a hacer en el nombre de Jesús y para la gloria así que necesitamos necesitamos miembros que han recibido la capacidad del Espíritu Santo y en mi el Espíritu Santo me está hablando esta noche y sé que estoy en la línea y entonces yo voy a hablar la palabra de Dios con toda la confianza de que es lo que ustedes necesitan esta congregación bien entonces la mano es un miembro en mi cuerpo si solo fuese miembro sin capacidades mi mano estaría sin actividad pero Dios ha dado a mi mano unos dones unas capacidades de para que son las siguientes ha dado la capacidad de tener articulaciones mis dedos y articularse por medio de venas tendones cartílagos riego sanguíneo de manera que yo si necesito un poquito de agua mis manos se extienden toman la botella la sujetan porque tiene la capacidad la capacidad de articularse y además puedo abrir el tapón llevarlo hasta mi boca pero un poquito refrescarme la canta volver a dejarla todo esto porque mis manos tienen la capacidad de para bien de manera que así a los miembros Dios les ha dado sus dones para que tengan la capacidad de para la capacidad de orar la capacidad de cantar la capacidad de profetizar la capacidad de enseñar ahora ¿cuál es el error? que alguien se quiera meter a ejercer un don que no tiene cuando uno que no es maestro que no ha recibido el don porque los dones los ministerios son dones son igualmente dones son regalos cuando uno no ha recibido el don es decir la capacidad de enseñar y se quiere meter a maestro es un maestrino y de estos tenemos unos pocos entonces quien quien no tiene la capacidad va a enseñar mal incorrectamente pero el que recibe la capacidad de Dios ese don para enseñar de la manera más sencilla pero a la vez más profunda se pone a enseñar los misterios de la palabra de Dios y en una conversación nomás que no hace falta que le des un micro un púlpito tres mil personas no, no, no solo sentado en la calle mientras tomas un café mira que bonito o le pregunta le haces una pregunta y sí mira porque mira dice la Biblia además lo hace con sencillez porque el que tiene el don es sencillo el que se levanta así pero el que tiene el don es sencillo es sencillo mira porque la Biblia dice y aquí dice y el romano dice la sencillez más normalita del mundo que profunda enseñanza te ha dado quien lo hace eso la capacidad del Espíritu Santo de la persona pone a evangelizar a una persona que no ha recibido tanto el llamado al evangelismo el don pone a evangelizar aburrirá a la gente porque se pondrá a tocar otros temas que no tienen que ver no saben porque no no saben presentar a Jesús cuando alguien ejerce o quiere ejercer un ministerio un llamado un don que no tiene es un fracaso pero es que además es un estorbo es un estorbo la congregación para Dios para que ninguno de nosotros seamos estorbos nos ha dado los dones ahora te hago una pregunta te pregunto ¿cuáles son tus dones? es un buen momento para hacerla es la pregunta del millón de dólares te pregunto ahora ¿cuáles son tus dones? tú me dices ninguno no, te repito te equivocas es que no lo sabes y lo que va a hacer hoy el Espíritu Santo es darte luz bueno no nos va a dar el tiempo a hablarlo todo porque esto es un tema que necesita días para ir desgranando poquito a poco primero descubriendo los dones después desgranando cada don y después sabiendo cuál es el don que yo tengo y cómo ejercerlo es decir es una serie una serie de pasos hoy hablaremos lo que podamos y hasta donde hasta donde lleguemos pero oro para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga luz a todos nosotros a saber cuál es mi don y quedarme ahí ministrando al Señor de la gloria Aleluya porque sabéis una cosa meterse en trabajos ajenos mirad escuchad una cosa a mí me gusta pescar me gusta pescar y pues recuerdo pues pues madrugar para irte a pescar estar en el río y venga y pasarse las horas y las horas y las horas y ni una picada de nada y bueno pero los que nos gusta la pesca pues no nos aburrimos aunque seas ahí esperando no te aburrimos porque estás pendiente de de cuánto va a picar y te estás esperando esa pieza buena y se pasa a nosotros y no te aburres pero siempre hay gente que pasea por el río y mira y mira y yo recuerdo estar pescando y a ver gente detrás pero mucho tiempo mirando y yo me acordaba del chiste no se lo digo pero me acordaba del chiste que así pasea duro por el río miró y un pescador pescando pescando y una hora y otra hora y el otro y mirando mirando y no pescaba nada así que el otro se volvió y le dijo ¿qué le gusta la pesca? no yo no tengo paciencia y llevaba horas mirando y no tienen paciencia así es la diferencia entre tener el don y no tenerlo el que tiene el don está activo el otro tan solo mira gloria gloria dios y hay un problema en ti mirar y estar activo ¿sabes? algunos se pasan la vida criticando el trabajo de los demás porque tienen mucho tiempo para mirar el trabajo de los demás pero el que está tan ocupado en su trabajo no tiene tiempo para ver como los demás hacen mal las cosas ¿me odia alguien aquí? ¿me escucha alguien aquí? ¿sabes que hay gente que son la gaceta? ¿sí? porque mira ¿ha visto esto? 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 ¿ya te van a... ya de... pues no yo no he visto nada ¿no te has enterado no te enteras de nada? no yo no me entero de nada no yo estoy ocupado con lo mío ¡mía! ¡exacto! pero es de que como no se ocupa con su trabajo tiene mucho tiempo para mirar y ver como los demás hacen y dicen déjate de mirar a los demás ocúpate en tu trabajo y haz algo para la gloria de Dios ¡mía! trabaja ¡mía! ves tanto y oyes tanto porque tienes mucho tiempo libre mucho ocio mira a ver cuál es tu don y dedícate a él ora, intercede, clama evangeliza, siembra, pastorea predica ¡gloria a Dios para siempre! ¡amén! que nos ayude Dios a tener miembros activos ¡amén! miembros activos en la iglesia ¿por qué? porque a uno le es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia a otro fe a otro sanidades ahora quiero que mides un momentito conmigo a uno a otro a otro a otro repite conmigo quiero que lo digan todos por favor el espíritu santo el espíritu santo el espíritu santo no da todo no da todo a la misma persona a la misma persona aleluya a uno a otro a otro aleluya a otro aleluya a uno aleluya a otro el espíritu santo se mueve con toda la congregación el problema de nuestras iglesias es que todos lo hacen dos y lo demás se pasa la vida sentándose Siguana gloria a Dios amén aleluya la ofrenda me voy amén aleluya gloria a Dios así pasa que queremos decirle a uno un día a un culto libre no sube nadie tiene miedo no abren la boca porque llevan 30 años y de dar gracias no han pasado ¿por qué? no ejercen no desarrollan están parados sin activos cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado dones para que estemos activados aleluya si a mí me predican esta palabra hace años yo salto del baño aleluya si a mí me predican tienes que estar activo y Dios te ha dado dones para que estés activo y hay algo más que decir amén aleluya y vete a tu casa yo veo el cielo abierto la gloria de Dios y el Hijo del Hombre sentado a la fiesta del Dios Padre ahora sabéis cuál es el problema de algunas iglesias que no saben lo que quieren no saben lo que quieren lo voy a decir hay algunas iglesias que no quieren ser pastoreadas por el Espíritu Santo déjanos a nosotros nuestro ambiente nuestras cosas nuestra vida permitimos nuestras cosas nuestra actividad nuestros entretenimientos nuestra forma de vivir el Evangelio no es nuestra esa es la manera de Dios esa es la manera de Dios esa es la manera no es a tu manera esa es la manera de Dios el Evangelio no tiene que abordarse a ti tú tienes que abordarte al Evangelio esa es la manera de Dios algunas iglesias no quieren ser pastoreadas por el Espíritu Santo no quieren porque el Espíritu Santo dice esto no agrada Dios el Padre gloria a Dios y a los liberales viene el Espíritu Santo y los coloca en su sitio y a los religiosos fanáticos que son los dos extremos viene el Espíritu Santo y le coloca en su sitio porque donde no hay Espíritu Santo puede haber permisividad llamar santo a lo que Dios llama inmundo pero también puede ser lo contrario cuando hay un Espíritu religioso si el Espíritu Santo ya hay fanatismo ya hay legalismo entonces empiezas a llamar inmundo a lo que Dios llama santo ¿por qué? porque falta la luz de Dios y entre él entre la anarquía y el fanatismo religioso hay un equilibrio es Espíritu Santo Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios palabra de ciencia palabra de fe palabra de esa manera a otro a uno a otro a uno a otro entonces tú tienes que saber qué es lo que tú has recibido ¿y yo cómo puedo saberlo? ¿cómo puedo yo saberlo? pues tú lo puedes saber analizando tu vida y viendo dónde en qué área de tu vida es en la que más tú disfrutas estás haciendo algo cuando cantas cuando oras y intercedes evangelizas sirves ofrendas ayudas oras por los enfermos predicas de todo eso que tú haces dónde es donde tú sientes más fluido dónde es donde tú te sientes más a gusto dónde es donde tú sientes la capacidad del Espíritu Santo en aquellas áreas en las que tú te sientas perdido que te pierdes mira uno no puede decir que es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando dice nadie puede llamar anatema a Jesús y hablar por el Espíritu Santo o sea nadie puede decir Jesús es anatema y estás diciendo en ese momento eso por el Espíritu Santo lo que quiere decir es que hay algunos que dicen porque el Espíritu Santo me ha dicho que bla 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 y lo que estás diciendo es contrario a la palabra está contrario a la doctrina pero no puede decir el Espíritu Santo me estáis escuchando eso no lo puede estar diciendo el Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo no golpea la palabra ni el Espíritu Santo rompe la palabra el Espíritu Santo no va en contra de la palabra pues él es él él mismo es el inspirador de la palabra así que no va a contradecir la palabra y uno dice porque estoy hablando por el Espíritu Santo y está hablando una doctrina equivocada pues no eso no procede del Espíritu Santo cuando tú estás haciendo algo en lo cual te sientes perdido te pierdes dices cosas erradas no sientes dirección de Dios no hay voz en tu vida Dios no te llamó a eso número uno número dos cuando tú dices que ministras sea lo que sea que estás haciendo y la iglesia no recibe provecho de ti en lo que haces Dios no te llamó a eso porque puede ser que tú no te veas que tú digas yo no sirvo para esto pero la iglesia dice disfrutamos contigo porque nos haces bien porque no importa que tú no te veas la iglesia te está confirmando ¿por qué? porque los dones son para provecho y los dones ¿quién tiene que reconocerlos? la iglesia es la iglesia es la iglesia que tiene que reconocer los dones en lugar de combatir contra ellos escucha en lugar de combatir es reconocer los dones entonces ahora tú te la dices y dices pues ahora me di cuenta de este año en el que yo fluyo soy de bendición encuentro a gusto la gente disfruta yo noto que hay paz en mi corazón y veo que la gente es bendecida y dices un provecho analiza esa línea porque posiblemente esa es la línea donde Dios está entonces por más que la gente te invita a salir de ahí no aceptes el desempeñar una tarea a la que tú sabes que Dios no te ha ganado por atractiva que parezca porque entonces fracasaremos pero cuando alguien va capacitado por el don de Dios mira tú no has visto gente escúchame esto lo vas a ver claramente tú no has visto gente que en la calle son perros mudos en la calle son perros mudos ahora si no les entiendes te hablan no les entienden pues no saben lo que están diciendo empiezan a cantar o a predicar o a hablar lo que sea ejercer ese don suyo y te pasas porque que saliduría fluye que gloria de Dios que es eso la capacidad del Espíritu Santo ahora tú has visto algunos en la calle que son abogados abogados son abogados se ponen a hacer algo para lo que Dios no les llamó no saben hablar se convierten en perros mudos porque esto no es tuyo o mío esto es el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Santo aleluya es el Espíritu Santo así que alguien tiene una Biblia también por ahí no hay Biblia no si bien pues alguno lea el versículo 9 por favor di tu David quien lea el versículo 9 a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros y a otro profecía a otro descendimiento de Espíritu y a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas pero a todos estos a todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere ¿qué les parece? sigue hablando acerca de dones que reparte siempre Pablo usando los términos a uno a otro a uno a otro a uno a otro tú puedes tener uno o más dones uno o más uno o tres o cuatro o siete o los que Dios se le ha querido darte ¿de acuerdo? o sea que no es un recabón ahora dice el Espíritu Santo dice la Biblia y esto lo hace uno ¿quién lo hace? el Espíritu Santo y ahora ¿cómo dice? repartiendo y esto me gusta mucho a mí me atrapa eso a mí me atrapa repartiendo a cada uno en particular como Él quiere y eso me atrapa es decir repartiendo el Espíritu Santo a cada uno a cada uno en particular el trato del Espíritu Santo es particularmente con cada uno y me gusta mucho reparte como Él quiere o sea mírame no es lo que tú quieras conmigo es lo que el Espíritu Santo quiere conmigo o sea que a ese que tú no le puedes ver que te duele el estómago cuando tú le miras y que la úlcera te sangra cuando le oyes cantar o predicar a orar ese que tú no le ves y resulta que es que el Espíritu Santo quiere bendecirle quiere darle gloria quiere honrar no depende de ti tú le quitarías la vida pero el Espíritu Santo lo bendice y le llenas de gloria ¿por qué? porque es el Espíritu Santo que reparte como Él quiere eso es es como Él quiere no es como tú quieres ahora que es lo que pasa que muchas veces el Espíritu de rechazo el Espíritu de rechazo que está en muchas personas ¿hace qué? bueno el Espíritu de rechazo se produce por la raíz de amargura te lo cuento rápidamente porque si no se va a quedar así en el aire cuando tú me haces a mí una ofensa cuando tú me ofendes me lleves un sentimiento ahora ese sentimiento si no es sanado se convierte en un resentimiento o sentimiento herido un sentimiento herido no sanado se convierte en un resentimiento un resentimiento produce una raíz de amargura contra la persona que me ha herido ese resentimiento que produce una raíz de amargura produce falta de perdón la falta de perdón produce odio y el odio produce un espíritu de rechazo ¿habéis entendido? entonces ahora la persona que ha sido herida por aquella por un error cuando le ve o me ha pasado por todos estos pasos ha engendrado un espíritu de rechazo y ahora cuando le oye cantar cuando le oye orar cuando le oye predicar cuando le oye ministrar algo dentro de quien lo rechaza y por más gloria con la que ministre esta persona no lo va a recibir ¿por qué? porque hubo un sentimiento herido no sanado convertido en un resentimiento en raíz de amargura falta de perdón odio espíritu de rechazo se convierte en eso porque la persona lo dejó y ahora tú no valoras los dones que él tiene ¿veréis? ¿veréis un minutito más? ¡Amén! dadme un minuto dice la Biblia que el hijo el pródigo se va de casa se va una vez que tiene el fracaso que tiene vuelve cuando vuelve a casa su padre se alegra le prepara comida fiesta de cerros vestido anillo de oro el hijo manifiesta dos cosas el hijo que se quedó que no se fue manifiesta dos cosas la primera que tiene un espíritu de rechazo contra su hermano porque cuando vuelve y su padre se alegra con él él no entra en la alegría de su padre no disfruta del regalo de tener de nuevo a su hermano porque tiene una raíz de amargura un espíritu de rechazo un sentimiento herido que fue dejarle solo su padre anciano y a él le deja solo con toda la hacienda le deja solo al dejarle solo se siente abandonado por su hermano eran los únicos dos y me deja solo trabajar se queda herido se queda dolido y cuando vuelve no se alegra no disfruta de la vuelta de su hermano tenía un espíritu no tenía un espíritu de rechazo porque la biblia dice que no quería entrar a la fiesta ni quería participar de lo que el padre había hecho en favor del hijo vuelto una pero es que manifestó también que tenía un espíritu de reproche contra su padre nunca lo dijo pero aprovechó el momento para tirar la piedra y dice además yo estoy aquí contigo sirviéndote y nunca me has dado un cabrito para celebrarlo con mis amigos y nunca me has dado le está reprochando lo que tenía dentro guardado durante años y es que lo que se guarda sale y el padre lo quiere sanar de dos maneras la primera quiere sanar lo que tiene contra él y le dice pero hijo mío si todo lo que tengo es tuyo y el otro muestra su enfado contra su hermano y la reiza rechazo diciendo y ha venido tu hijo si tú miras la palabra dice y ha venido tu hijo y el padre le sale diciendo ha venido tu hermano eso tiene mucha gloria porque él dice tu hijo quitándose el cacho y el padre dice tu hermano hijo mío tu hermano recuerda que está ahí es tu hermano es tu hermano es tu hermano es tu hermano alguien ha dado a Dios por esto así que que vas a hacer que vas a hacer Dios quiere hacer fiesta con él ¿qué vas a hacer tú? digan todos conmigo por favor que no os estoy molestando solo quiero que escuchéis quiero que todos todos digan conmigo quien alberga quien alberga pueden decir todos quien sostiene quien sostiene un espíritu de rechazo un espíritu de rechazo nunca entrará nunca entrará en la dinámica de Dios con los demás con los demás con los demás ¿me dais un minuto? ¡amén! y termino mira dice Dios a Jonás Jonás quiero salvar a Níbe y quiero que tú vayas y prediques y él dice yo me voy a Jope me compro un pasaje y me marcho lejos de la presencia de Dios porque no quiero predicar a los ninivitas porque no quiero que se salven si tú miras el libro esta es la razón son los últimos dos minutos tú miras la Biblia y esa es la razón ¿cuál? no quería que los ninivitas se hablasen razón cuando él llega allí y predica y en lugar de predicar está echando maldiciones sí de aquí a 40 días Níbe será destruido no dice más nada arrepentido para que Dios os perdone no 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 de aquí a 40 días Níbe será destruido y está como diciendo que no que hagáis ni uno está como echando maldiciones porque es el odio que tiene en su corazón de manera que atención predica se salvan 120 mil personas 120 mil un mensaje con la ciudad y en lugar de alegrarse ¿sabes lo que dice? lo ve Dios por esto yo no quería pedir porque sabiendo yo que tú eres Dios perdonador les predico se arrepienten y los perdonan por eso yo no quería venir está escrito en la Biblia ¿qué pasa con Jonás? Jonás tenía un espíritu de rechazo contra los ninivitas ¿por qué? bueno pues sus razones históricas tenía pero que Dios estaba contra esas razones históricas y ¿qué hacía Jonás? no quería entrar en la dinámica de Dios con los demás ¿por qué? porque tenía un espíritu de rechazo y Dios no le dice nada lo deja ese espíritu de rechazo que hacía le impedía entrar en la dinámica de Dios con los demás es decir le impedía recibir lo que Dios hacía con los demás y eso es lo que pasa en la iglesia cuando hay un espíritu de rechazo verás Dios no le dice nada lo ve tan enfadado que no le dice nada ahora Jonás asfixia de la calor dice que un viento solano pega y Jonás luego dice mira esto el sol Dios empieza a protestar y dice Dios sin decirle nada una calabacera que extiende unas hojas grandes que dan mucha sombra dice la Biblia que Jonás refugiado bajo la calabacera disfruta del frescor de la sombra y se alegra al poquito dice Dios a un gusano vete y hiere la calabacera el gusano va hiere la calabacera y se seca las hojas se mustian ya no tiene sombra Jonás Dios para la calabacera que tenía que me daba sombra mira ahora enfadado molesto herido protestando levantando y le hace a Dios una pregunta porque quiere sanarle le hace una pregunta Jonás te duele mucho la calabacera mucho me duele pero si en un día creció y en un día murió tú no la sembraste no la regaste no has hecho nada por ella pero me duele porque me daba sombra y le dice Jonás si tú no la sembraste no la cuidaste no la regaste y tanto la amas pero hombre no había de sentir dolor no había yo de sentir dolor por los minibitas que hay más de 120.000 personas no tenía yo que salvarlos les está sanando los sentimientos diciendo siente lo que yo siento ama lo que yo amo aborrece lo que yo aborrezco alégrate con lo que yo me alegro entra en la dinámica de los demás deja de ver a los demás la herida que te hicieron entra en la gracia de Dios entra en la gracia de Dios entra en la gracia y en la dinámica de Dios con los demás así que la paz la gracia y la misericordia del Señor os sean multiplicadas queda muchísimo por decir muchísimo cuando ya llevas un tiempo predicando sabes cuánto además conocemos este tema y sabemos ya que necesitamos algunos días para lo que es desgranarlo y predicarlo lo que es bien desgranar pero yo lo dejo por aquí vale te dejo con ya sé que porque no has dicho esto porque no has dicho otro porque no hay tiempo porque no hay tiempo para decirlo todo tendríamos que ir a Romanos tendríamos que ir a Efesios a Bálatas por una serie de pasajes pero no va a ser en esta ocasión yo ya lo dejo por aquí y te invito a que le digas Espíritu Santo yo quiero conocer cuáles son los dones que yo tengo y quiero ejercerlos porque esta es la forma escúchenme esta es la forma de ser útil en la iglesia la forma digan todos conmigo la única forma de ser útil en el reino de Dios es por el Espíritu Santo ¿no te alegra esto? el ambiente cambia cuando está el Espíritu Santo arriba el Espíritu Santo tiene que estar en los músicos para que al tocar la guitarra el teclado baterías instrumentos de viento metales percusiones sea lo que sea que suene que en cada nota esté la gloria de la presencia de Dios en las voces en los que predicamos que esté el Espíritu Santo ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿cuántos? que esté el Espíritu Santo ahí ministrando quiero que así suavemente hay sonar todos los instrumentos de los que dispongáis vamos así en esta línea aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Oh sí! ¡Aleluya! ¡Oh gloria! ¡Aleluya! El Ruach, el Ruach Jacodex, el Ruach Jacodex, el Espíritu Santo se mueve aquí esta noche. Rompe cadenas, echa fuera demonios, quebranta obra del diablo, restaura vidas, enciende fuego, toca corazones, arranca lo que no ha plantado, derriba toda obra sabránica, glorifica más el Padre. ¡Aleluya! 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 Vamos, deja que salga un río de tu corazón. ¡Déjale que salga! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego sobre ti! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!